Un Mundo Sin es una serie plagada de detalles y curiosidades. Hoy abrimos los archivos de Naizekai para traerles 7 misterios escondidos en la serie de los que quizás no están al tanto. Comencemos. Número 1. En el episodio Un Mundo Sin Escaleras, durante la escena final de Los Científicos, podemos ver de fondo un gráfico de barras que marca un crecimiento escalonado, es decir, muy similar a una escalera real. Sin duda, la forma en la que elaboran sus teorías y experimentos es particularmente extraña. Así son los científicos. Número 2. En numerosos episodios de la serie podemos ver una marca que se repite en varios productos. Moch. ¿Qué significa? ¿Qué productos fabrican? Esto hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Pero antes de continuar con más secretos de la serie, quiero revelarles un secreto personal, sobre algo que me tiene completamente atrapado, un videojuego de aventuras GALÁCTICAS. Se trata de Honkai Star Rail, un RPG de fantasía realizado por los mismos creadores de Genshin Impact. Es gratis y se puede jugar tanto en teléfonos como en PC. Con un arte increíble y una historia de ciencia ficción atrapante es como estar viendo una serie o una película. Una de las mejores cosas de este juego es su universo. Es posible explorar una gran cantidad de mundos, algo que como saben a nosotros nos encanta hacer. Uno de ellos es Belobog, el último asentamiento humano en un planeta congelado. También hay más de 20 personajes para elegir, cada uno con su propio encanto y técnicas. Como Clara o Dan Heng, dos de nuestros preferidos. Y si de secretos hablamos, en Honkai Star Rail van a encontrarlos en cada rincón, buscando cofres, resolviendo acertijos o escuchando las historias de los habitantes de este universo. Así que si quieren sumergirse en este juego, ya está disponible para descargar y usando el código que se encuentra en nuestra descripción obtendrán 50HAD estelar. Número 3 En la serie encontramos numerosos detalles en pósters o carteles de la ciudad, muchas veces relacionados a la música o al cine. Por ejemplo, en Un Mundo Sin Miedo podemos ver estas películas. Y en Un Mundo Sin Guerra tenemos estas publicidades de videojuegos. En Un Mundo Sin Música hay referencias a bandas de rock, pero quizás lo más intrigante de todo es cómo llegó John Lennon a tener una peluquería. Número 4 Los científicos son 3 personajes recurrentes que aparecen en Un Mundo Sin desde el primer episodio. Sus nombres nunca fueron revelados durante 4 temporadas, pero recientemente en la nueva serie Los Científicos pudimos saber que sus nombres verdaderos son Tom, Theo y Trini. Pero todavía hay muchos misterios detrás de estos genios. ¿Existen en cada uno de los mundos o son los mismos viajando en distintas dimensiones? ¿Quiénes son realmente? ¿De dónde vienen? Número 5 John y Barbara son una romántica pareja de telenovela, de la cual podemos conocer parte de su historia en distintos episodios. Pero no son los únicos personajes que se repiten. ¿Quién es este misterioso cavernícola que vemos aquí, aquí y aquí? Número 6 En el episodio Un Mundo Sin Adultos podemos ver que la versión infantil de los científicos estaba investigando la existencia de Papá Noel o Santa Claus, y no es la primera vez que los vemos en su versión, niños. En el episodio Un Mundo Sin Esferas también podemos encontrar 3 mini científicos, esta vez desatando un desastre. Número 7 En el episodio Un Mundo Sin Número 2, podemos ver que aparece un extraño sándwich con 3 panes. Es el trisándwich, un aperitivo común para ese mundo pero completamente extraño para nuestro universo. Nos faltó mucho para que la gente de este mundo comience a hacerlo en realidad y se convirtió en el sándwich prohibido de internet. ¿Cuál es la forma correcta de comerlo? ¿Acaso en alguna dimensión existirá un Quintu Sandwich o un Octa Sandwich? Sin duda es uno de los misterios más grandes de la serie. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por algunos de los misterios de Un Mundo Sin. Si conocen más pueden dejarlos en los comentarios. Hasta la próxima. Número 7 10 10 12 15 15 15 16 16